Un nuevo hecho de sangre se registra esta tarde en Monte Oscuro, distrito de San Miguelito. Se trata de un hombre apodado Payo. Nuestra compañera Belsis Vina nos tiene más detalles al respecto. Belsis, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Santos. La delincuencia, el sicariato a plena luz del día no se detiene en la ciudad de Panamá. Hablamos específicamente del sector de Monte Oscuro, donde esta tarde, pues este hombre apodado Payo, de 50 años, recibió varios impactos de bala, más de cinco impactos de bala allí, cuando supuestamente se disponía a buscar a su hija en las afueras de la Escuela República de Alemania. Este hombre iba acompañado por dos personas más, se habla de una mujer y un hombre, quienes resultaron heridos. Posteriormente a esta acción delictiva que se registra allí en una calle de Monte Oscuro, estos hombres se dan a la fuga en una camioneta Lexus. Posteriormente fueron interceptados por la Policía Nacional en una persecución justo en el área de Las Acacias. Con relación a esta captura de estos tres sujetos que presuntamente están vinculados a este homicidio, nos dio detalles en este caso el subcomisionado Matías Batista, jefe de la zona policial de Don Bosco. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo con relación a la captura de estas tres personas. Mediante frecuencia de radio, la Policía Nacional da la alerta en donde ocurrió un homicidio en el sector de Monte Oscuro, en donde los posibles involucrados se dan a la fuga en una camioneta que dejan abandonada en el sector de Plaza Conquistador, y se dan a la fuga en una camioneta color gris. Se activan los puntos de bloqueo, nuestras unidades en el sector de Villa Catalina, observan una camioneta con las mismas generales, con cinco sujetos a bordos, los cuales son de un grupo delincuencial conocido que opera en el sector de Juan Díaz. Se da la alerta de todas las unidades, y en el sector de Villa de Las Acacias, nuestras unidades policiales intersectan la camioneta. Al dar el labor de alto, estos efectúan varias detonaciones a las unidades, por lo que también hacen uso de su arma de reglamento, y impactan a dos personas, una femenina y un masculino, los cuales están siendo atendidos en un hospital de la localidad. Continúan su marcha, en donde son aprendidos en el sector, y el vehículo es retenido por nuestras unidades lince. Estos ciudadanos van a ser puestos ahora desde las autoridades competentes para los trámites correspondientes y sus respectivas investigaciones. Bien, este hecho de sangre se da sin mediar palabras con la víctima, presuntamente, pues ya ellos sabían dónde podría estar esta persona en el momento en que se dan estos impactos de bala. Con quien también estuvimos conversando fue con el presidente del movimiento antipandilla, Ceri Batista, quien ha comentado también sus impresiones con relación a esos niveles delincuenciales que existen en nuestro país posterior a la pandemia, y qué se espera para los próximos días. Escuchemos. Se ha escapado de la mano la parte de prevención. No hay un proyecto de prevención en los barrios. Ha bajado y hemos esclarecido también de líderes, tanto sociales como culturales, en los barrios, por problemas de pandilla. Los homicidios de hoy en día se deben a los índices del tráfico, a los índices de posición de barrios. Estos jóvenes de alto riesgo social, porque no se les llama jóvenes, se llaman jóvenes que pertenecen al grupo delictivo. Llámese cualquier pandilla que esté activada en este país. Lamentamos lo que está pasando en este país, pero el gobierno tiene que meter manos fuertes en estos problemas que se están dando en Panamá. Ha aumentado más y seguirá aumentando. Si el presidente de la República no mete manos firmes en los barrios, si el presidente de la Argentina Cortizo no mete manos firmes en un programa de prevención para los niños y jóvenes que vienen subiendo con un índice fatal en el tema de las pandillas, vamos a parar como otros países donde la Policía Nacional no va a poder entrar en los barrios. Así es, el presidente del movimiento anti-pandillas apuesta a programas de prevención para evitar que se den estos hechos a plena luz del día, como lo que ocurrió esta tarde en el área de Monte Oscuro. También se conoció que este sujeto apodado Payo murió en el hospital San Miguel Arcángel. Es la información, parte de lo que ha ocurrido en horas de la tarde en la ciudad de Panamá. Muchas gracias, Belsi, por este completo reporte de este suceso. ¡Gracias!